Palavecino impulsa a Brito, el jugador que River quiere, si o si es, Jorge Brito está decidido a reforzar las filas de River Plate y tiene una carta importante bajo la manga, Agustín Palavecino. Con la mirada puesta en el futuro de en el club, Brito entiende que la adquisición de Palavecino podría ser clave para el éxito del equipo. Palavecino, un jugador talentoso y polivalente, se ha destacado en el panorama del fútbol argentino por su excepcional habilidad y visión de juego. Su capacidad para controlar el medio campo y crear oportunidades de gol ha llamado la atención no solo de Jorge Brito, sino también de los fervientes fanáticos de River. La importancia de este posible refuerzo es tan evidente que Brito no escatima elogios para el jugador. Afirma, el jugador que River quiere, si o si, es Agustín Palavecino. Su habilidad en el campo y su compromiso con el deporte son admirables y creemos que podría ser la pieza que falta para consolidar a nuestro equipo como uno de los mejores. Esta afirmación de Brito se hace eco del sentimiento de la afición, que ve en Palavecino no solo un refuerzo, sino un símbolo de esperanza y excelencia en el campo. La expectativa en torno al posible traspaso es palpable y la afición espera con ansias ver a Palavecino vistiendo la camiseta de River Plaite. Dentro del mundo River están pensando en cuál será el próximo mercado de fichajes, donde Jorge Brito buscará deshacerse de Agustín Palavecino para incorporar a un jugador importante en su posición. La idea de Martín de Michelis es sumar jugadores de primer nivel para ir tras la Conmebol Libertadores, ya que además de los refuerzos que sumó Brito, en 2023, se quedó con las manos vacías. Mientras circulan rumores de traspasos y avanzan las negociaciones, una cosa es segura, la presencia de Agustín Palavecino en River Plaite representaría un gran impulso para el club, tanto en términos de rendimiento deportivo como de entusiasmo de los aficionados. Los hinchas de River esperan con ansias el desenlace de esta historia, con la esperanza de ver brillar el talento de Palavecino en el monumental.